Y volviendo a temas más polémicos, sobre todo por su impacto en las redes sociales, y tras haberse conocido algunas situaciones en las que artistas que intentan mostrar sus cualidades, bien sea cantando, interpretando un instrumento o pintando, han sido señaladas por no acatar las normas establecidas en espacios públicos o privados de la ciudad. En Usted Quería, miramos hasta dónde las regulaciones en estos espacios son legales o acatadas por costumbre. Para una mayoría en el Valle de Aburrá hay espacios e instituciones públicas y privadas que gozan de gran reputación por su forma de interactuar con la ciudadanía. Es así como las normas que rigen estos lugares son ya conocidas y aceptadas, y por ende se dan por válidas y avaladas por diversos estamentos legales. Sin embargo, estas reglas de comportamiento en ocasiones se ven alteradas cuando algunas expresiones fuera de lo común interrumpen la cotidianidad. Tal es el caso de manifestaciones culturales o artísticas que llegan con sus actividades sin previo aviso a escenarios improvisados donde las normas que tradicionalmente conocemos las prohíben. Esas intervenciones suelen causar voces a favor y en contra, pues se registran en lugares que están en el ámbito de lo público, pero dadas sus características de uso, las directivas aducen que el bien común prima sobre el particular. Por ende, esas manifestaciones son interrumpidas. Como era de esperarse, para algunos ciudadanos es aceptable que el arte no tenga restricciones en ningún espacio de la ciudad, aunque también están las posturas que están de acuerdo que deben acatar las normas por más público que sea el sitio. Con lo que no estaría conforme es que sean de pronto personas que se suban a una estación a pedir. Pero si es una muestra cultural, yo no tengo ningún problema que permanezcan haciendo su muestra cultural. Claro, si no está con las normas, si no está con el reglamento establecido, me parece que eso es, hay que seguir la normatividad y eso es parte educativa de todo el mundo. Yo les daría la oportunidad de expresar sus capacidades, porque al fin y al cabo es arte, es algo que alimenta a la comunidad, es algo que alimenta el ambiente, es algo que es muy positivo para la vida. En vista que este tema siempre generará polémica, hablamos con John Fernando Restrepo, abogado constitucionalista y en la actualidad decano de Ciencias Sociales de la Universidad de Medellín, quien explica cómo en teoría las expresiones artísticas no deberían tener restricciones en el espacio público, pero cómo a su vez la cotidianidad y las normas particulares han hecho carrera al punto de ser aceptadas y validadas. Desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista social y cultural, prevalece la idea del interés general y por esa prevalencia del interés general se han puesto unas prácticas restrictivas para el bien de todos. Lo que llamamos la convivencia justifica ciertos límites. Pero cada vez ha habido más un desarrollo constitucional, cada vez la Corte Constitucional ha explicado que esa prevalencia del interés general ya no debe entenderse como un absoluto y que hay expresiones individuales que en un espacio público gozan de toda la legitimidad. Expresiones artísticas, expresiones culturales empiezan a interferir, empiezan a incursionar en ese espacio público que da la posibilidad de que permanentemente tengamos que preguntarnos hasta dónde va la discrecionalidad, hasta dónde esa discrecionalidad puede generar una arbitrariedad que genere una limitación de derechos. En la actualidad, la prevalencia del interés general es la que regula y restringe ciertos comportamientos en las instituciones. Sin embargo, la Corte Constitucional ha empezado a tomar posturas para prevenir limitaciones en los derechos individuales. Pese al marco normativo tradicional que da prevalencia al interés general sobre el particular, la Corte Constitucional va exponiendo nuevas posturas en las que asegura que esos limitantes en nombre del interés general terminan siendo comprendidos como expresiones arbitrarias o de abuso de poder. Llegamos al final de esta emisión. Recuerde que es importante informarse antes de hablar porque por un lado se encuentra el estado de opinión, ese que nos hace a veces juzgar a la ligera y el estado de derecho, el que rige y controla la normatividad en nuestro país. Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina